Aquí seguimos en Arizona en el Horshield ¿Vean? La otra punta hay un cañón pero es impresionante Realmente lo que es la madre naturaleza de hecho en esta región de los Estados Unidos es impresionante realmente todo el oeste de los Estados Unidos es un mundo aparte parece que en momentos parece que estuvieras en otro planeta pero bueno, esto es fabuloso Ahí está Enzo ¿Verdad? ¿Verdad? No, esta es la mitad